En acciones conjuntas, personal de Policía Federal y la Dirección de Policía Municipal aseguraron siete vehículos que cuentan con reporte de robo vigente luego de implementar un dispositivo de seguridad y vigilancia en un predio ubicado cerca de la comunidad de Camargo. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20 horas, cuando a través de un reporte al Sistema 911 se hizo el conocimiento del robo de un vehículo a través de un rastreo satelital. Se estableció que la unidad sustraída se encontraba cerca de la autopista Celaya-Querétaro, en la periferia de la comunidad de Camargo, por lo que de inmediato personal de ambas corporaciones implementaron un operativo de búsqueda. Dentro del dispositivo se localizaron tres motocicletas, así como cuatro vehículos, todos con reporte de robo vigente. Al momento de ser ubicadas, las unidades permanecían sin vigilancia, por lo que de inmediato fueron puestas a disposición de la autoridad competente. Con información de Rosa Duarte, reporto para Bionoticias, Alexis Sánchez.